Y tenemos ya nuestra invitada en estudio, la vamos a aprovechar de saludar de inmediato para que podamos comentar todos los detalles de este montaje ¿Qué sueñan las ballenas? que se presenta en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM fue el estreno esta semana, este miércoles y se extiende hasta el 19 de mayo está con nosotros la co-directora e intérprete Gabriela Cerani, Gabriela, bienvenida Muchas gracias, gracias por la invitación Bueno, les comentaba también a quienes nos escuchan, nos ven al inicio del programa ya que fue el día de la danza también, el 29 de abril nos estamos dando esta nueva oportunidad y espacio para conversar de la creación de esta disciplina hablamos de danza contemporánea en este caso que es lo que se puede aprovechar de ir a ver en este caso en el GAM Gabriela, en la información que se nos compartía a propósito del montaje se hablaba de dos insumos tanto de un disco como de una pieza audiovisual de hecho, creo que el disco, alguien lo encontró, no sé si fue en tu caso alguna de las otras dos, de un abuelo fue mi abuelo, de hecho tu abuelo, mira sí, fue un encuentro que yo tuve, como súper fortuito, revisando cosas y encontré un vinilo que venía dentro de una revista de National Geographic y era como una colección de vinilos son unos vinilos que vienen como en unas láminas que no son duritos, sino que vienen con unas láminas y este vinilo estaba en una sobre de plástico y solamente salía canto de ballenas y yo como que lo encontré interesante y me conseguí un tocadisco, lo puse y me pareció, o sea, me pareció como alucinante en el sentido de un misterio también como un mundo súper inspirador también y nada, yo tuve este disco guardado de un tiempo y después lo compartí con dos colegas que son Francisca y Alexandra que hemos hecho colaboraciones juntas pero nunca las tres como codirectora y se los compartí y ellas también alucinaron con el disco empezamos a investigar un poco más sobre las ballenas, sobre sus cantos y además también no solamente nos gustaba el disco como insumo desde la danza pero también encontramos que podía ser un insumo desde la música entonces desde un principio también como que visualizamos que esta obra podía ser una obra de danza que podía tener también como voz y que la parte musical, como la composición musical también iba a ser como muy importante esa fue como la primera visualización que tuvimos de la obra y esta pieza audiovisual Sueños de Tortuga, además de Meredith Monk ¿cómo cruza con toda esta inspiración? bueno, primero hay un cruce como, o sea, temporal al mismo tiempo que nos cruzamos con este disco las tres también teníamos esta obra que se llama Turtle Dreams como dices tú, el sueño de tortugas que es una obra de Meredith Monk en video y que son cuatro intérpretes es un referente bastante conocido dentro de la danza y Meredith Monk ocupa un montón la voz entonces también ahí fue donde estos dos referentes se juntan fue como, ¿cómo nos acercamos a los cantos de la ballena? ¿nos acercamos desde el cuerpo? ¿nos acercamos desde dónde? y ahí dijimos, bueno, hay un referente que ya se ha acercado a la voz desde el cuerpo que tiene un montón de trabajo y es Meredith Monk entonces quisimos que de alguna manera Meredith Monk fuera como desde la danza nuestro recurso a cómo acercarnos a este vinilo bueno, Meredith ahí compositora, cantante, directora, coreógrafa creadora de obras, teatrales, películas, instalaciones reconocida en ese sentido, Gabriela y claro, porque por ejemplo y lo citan en la obra que aproveché de ir a verla en el estreno lo comentábamos fuera de micrófono está este dato, por ejemplo el registro del disco es enviado al espacio y claro, quizás al término del montaje uno podría compartir la idea de que se siente como al interior de un mundo submarino un mundo interestelar ¿cómo se dio la decisión de este lenguaje corporal, vocal y además con otro equipo que los acompaña en vivo con la música? con la música sí, mira al principio estábamos súper enfocados en lo oceánico como creo que esto del guayyer que enviaron al espacio fue algo que vino después estábamos muy en el océano en las voces del océano pero por ejemplo corporalmente el entrar a esta presión que existe en el mar te da una cualidad que después de mucho tiempo como que claro, hay algo que pasa con la presión que de alguna manera se asimila también a una cosa espacial también como al fondo del mar hay una presión impresionante un ritmo un ritmo y cuando uno sube hay otro tipo de presión que también afecta al cuerpo entonces ahí yo creo que desde el cuerpo no hizo sentido o fue como dijimos sí como efectivamente podemos juntar el océano este misterio del océano y el misterio del cosmos además que era el vinilo mismo el que nos proponía digamos como esta relación entre entre lo oceánico y lo cósmico pero eso creo que surge desde desde el disco pero también desde que no hace mucha lógica desde el cuerpo a como la presión tiene una una injerencia en como nos movemos también claro como el humano tiene limitaciones además en ese mundo marino ¿cómo fue la experiencia de la preparación del proceso de los ensayos hasta llegar al estreno de esta semana? mira fue larga pero acontecida también llevamos tiempo trabajando en la obra llevamos un año y tanto pero cosas pasaron también como lo tomamos primero primero que partimos sin fondo postulamos un fondo del Fondart no nos ganamos el Fondart entonces dijimos teníamos demasiadas ganas así que dijimos démoslo igual así que empezamos a buscar como iniciativa privada personal luego yo tuve guagua así que tuvimos que parar un tiempo después otra se enfermó tuve que parar un tiempo así que ha sido un proceso acontecido como eso es lo primero pero también han surgido como anécdotas porque esto de que no nos ganamos el Fondart nosotros habíamos puesto todo un proyecto donde íbamos a Chañaral y veíamos a la ballena y nos acercábamos a la ballena y no nos ganamos el proyecto entonces fue como chuta ¿y ahora qué hacemos? como no podemos ver a la ballena igual tenemos esta idea entonces fue como bueno juguemos con esto como juguemos con esto de la falla también como el querer acercarse a la ballena y no poder el querer transformarse en ballena y no poder entonces creo que ese como intento siempre en el proceso creativo fue una una realidad porque está por tanto que tratábamos fallábamos tratábamos fallábamos por cosas de la vida pero también porque era como parte de parte de la obra entonces como que lo tomamos como parte de la obra este fallido y se metió en la temática también como la obra está construida de una manera que una escena no les voy a contar toda la obra pero son distintas escenas y también distintos intentos en acercarse a esta ballena que quizás fallan o quizás no depende de eso como de las impresiones y eso y luego el último el último ya tiempo de montaje fue bastante rápido tuvimos una residencia nave que nos recibió el centro cultural nave ellos nos recibieron hace casi dos meses atrás y ahí pudimos como poner todas las cosas juntas también está una obra que como decías tú antes tiene un montón de elementos entonces tramoya tiene un montón de elementos que bajan desde el cielo tiene la música entonces las luces las luces entonces igual claro uno puede estar un año pantalla uno puede estar un año tratando de hacer desde el cuerpo pero hay un momento en donde hay que juntar todas las cosas y eso sucede muy rápido porque es desde que te dan la sala claro hay que cumplir con los plazos entonces también había como la obra tiene un tecnicismo que es debajo la polea subo la polea que hay que intentarlo en la sala entonces también claro ese como fue como largo pero este último tiempo fue cortito preciso y hacer que que todos los elementos funcionen y dialoguen y funciona la obra Gabriela y tú nos comentabas de esta investigación de este ingresar a este mundo que a lo mejor claro yo pensaba ese día y lo conversaba con quien fuimos que además uno claro dentro de la ignorancia o por otra parte que realmente desconocemos porque no se ha investigado o no lo entendemos lo que se podría calificar como como la comunicación entre las ballenas como esta composición de los cantos y que ustedes además lo comparten el original me decías en la obra además con la frase ahí en la pantalla de estas composiciones que se van repitiendo pero que en algún momento vuelven creaciones hasta que se modifican por completo o sea hay algo ahí en nuestro entorno que habla de creación de arte de comunicación y que ustedes trataron de llevarlo a sus cuerpos a otro sonido ¿cómo fue eso? creo que mucha de la información que surgía de los cantos de las ballenas era información que también como que se aplicaba en la danza y en el arte como dices tú era como estas composiciones que hacen todas juntas que van cambiando que luego se modifican que son misteriosas pero que también son exactas como al final sentíamos que ya que la danza era un poco la ballena como tratando de la danza contemporánea sobre todo que una que sabemos que un arte quizás como difícil de a veces de comprender o de acercarse o de relacionarse entonces de repente nosotros sentíamos que la danza era un poco esta ballena esta ballena que trata de comunicarse entre ellas y que tiene esta cosa también de cuánto sabemos y cuánto no sabemos de ellas como que es mucho lo que se sabe de la ballena de cómo son sus cantos han tratado de estudiarlo pero también al final llegan a la conclusión que no sabemos si las ballenas se están tratando de comunicar no sabemos si es por por un apareamiento entonces también está esta idea de que al final todo también son suposiciones o son supuestos claro porque el título es la pregunta el título es la pregunta la interrogante ¿qué sueña las ballenas? y en eso también hacemos una referencia a la imposibilidad de responder algo también y que todos son supuestos y de la misma manera que la ciencia trabaja a partir de supuestos de hipótesis de hipótesis nosotros como bailarinas también trabajamos desde nuestra propia hipótesis y también es como porque de repente de la ciencia creemos que esos supuestos son más importantes que desde la danza como decimos quizás desde la danza también nosotros tenemos nuestras verdades y que vamos palpándola o haciendo que aparezcan con estos temas bueno no quiero llevar quizás a esa intención que tenían de viajar al norte del país porque claro había en la zona de Chañaral están estas temporadas en donde la ballena se acerca e incluso en los recorridos que se hacen ahí hacia las islas está esta posibilidad de avistamiento pero independiente de que no sé en qué va a quedar esa intención claro porque era importante para ustedes llevar esta danza o esta creación proceso al territorio mismo yo creo que porque era importante para nosotros la experiencia de verla la experiencia de sentir esa lejanía o sea somos bailarinas y trabajamos como el cuerpo y desde la experiencia entonces en un principio pensamos que esa iba a ser la experiencia de donde iba a surgir todo el material no lo fue porque al final fue la experiencia de no poder hacer eso como la imposibilidad de hacer eso de donde surge el material pero es eso es creer que el arte también surge desde una experiencia no siempre desde la idea las ideas están como en la balanza con la experiencia y también teníamos ganas y yo creo que lo vamos a hacer yo creo que quizás para una segunda temporada de que sueñan las ballenas entre medio de las dos temporadas vamos a ir a ver las ballenas pero también pensamos que era una cosa interesante el territorio o sea también relacionarse con la gente que ve ballenas con el pueblo si tiene alguna repercusión esto de que al lado estén las ballenas si creo que hay harto potencial todavía por eso creo que esta es una obra que esta es una primera temporada pero que todavía tenemos ganas de que de que siga alimentándose y siga creciendo bueno el estreno fue el 8 de mayo van a estar presentándose hasta el 19 de mayo jueves a sábado a las 20 horas y domingo a las 19 horas en el centro cultural Gabriela Mistral GAM ¿y cómo estuvo el estreno? ¿o estas dos primeras presentaciones en este diálogo que también a veces se da luego del montaje con el público o si se acerca? no rico rico o sea poder mostrarlo siempre es un lujo siempre sentir la energía de vuelta de la gente estar todo este tiempo trabajando como para este momento así que estamos felices en el estreno estábamos un poco nerviosas pero ayer ya nos sentíamos un poco más seguras y con muchas ganas de las funciones que siguen es una temporada cortita así que le estamos poniendo como todo la energía en cada una de las funciones bueno agradecemos esta mañana haber conversado con Gabriela Cerani codirectora e intérprete del montaje que sueñan las ballenas y que ahí están junto a Francisca Espinosa Alexandra Miller con el equipo también de la música en vivo ahí se lo puedes nombrar y en esta temporada entonces reiteramos hasta el 19 de mayo en el centro cultural GAM y hemos podido entonces entregarles ahí todo el proceso creativo está puesta en escena pensando en danza contemporánea Gabriela muchas gracias muchas gracias a ti y nosotros seguimos con música les dije selección de este día que va a estar inspirada en parte de estas conversaciones Agüita de Atercio Pelados 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 ¡Gracias!